...que la señora Danuska Zapata con Tomate. Ok, me parece mal que se meta con una persona que es casada. ¿Qué podemos opinar de Génesis Tapia? ¿Qué puedo opinar de Génesis Tapia? Lo mismo, que se ha sentado Sofía, creo que acá viene a sentarse. ¿Por qué? Igual también se metió con un hombre casado. Estaba casado con... Carlos González. Carlos González se metió con una persona que está casada. ¿Con quién estaba casada? Con la señora Bernice Hernández. Así que yo tomo las cosas de quién viene. Pero ella dice que tú no tienes ninguna autoridad moral para decirle a ella nada. Y que bien merecido tienes los dos cachetadones que tardan. Pero mira, Rodrigo, ¿cómo se está defendiendo ella ahí? Ahí lo está aceptando. No me ha tocado, no me ha tocado. ¿Qué está diciendo la señorita Génesis Tapia? Que estudies porque eres un material en bruto. No, y además... Que estudies, yo las invito a que vayan y hagan su audición al conservatorio, a ver si las acepta. No, 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 pero ella dice que con su experiencia personal ella te trató de dar la mano, enseñarte un par de cosas, pero que era media... Darme la mano, Sofía. Yo no estoy acostumbrada a colocarle la cola a alguien o a nadie. Yo tengo valores y por ende me respeto como ella. Ahora, ¿qué significa que tú solamente has hecho dos chivos? No sé, no sé a qué le llaman chivos. Dos contratos, sí. Dos tocadas. Bueno, yo nunca he trabajado con las hijas, porque imagino que ella se refiere a eso. Nunca he trabajado con las hijas. No me sentí cómoda en el grupo también, por eso me retiré, no me daba las ganas de estar ahí como lo sentía en las... ¿Hay algún antecedente para que Génesis Tapia salga a disparar de esa manera contra ti? Antecedentes no. De mí no pueden encontrar nada. Bueno. Pueden buscar y van a encontrar buenas referencias. Ahorita se están yendo a un lugar donde me están haciendo carga montón, porque todas se unen como leonas a cuidar. Tú has trabajado en ese lugar y queremos saber qué concepto tiene cada quien de Helen Eospina. Porque a raíz de todas estas peleas que tienes, que son públicas, estas chicas también son conocidas, tienen voz, tienen voto. Y no solamente Aixa, María Victoria, Génesis, ahora se suma Leslie Moscoso y dijo lo siguiente de ti. Yo no siento envidia por nadie. Y si en algún momento sentir envidia es porque esa persona tiene mucho talento, porque canta muy bien, o porque baila espectacular, o porque actúa muy bien. Y en esa casa de la señorita, muchísimas veces editaban lo que ella hacía cuando participaba en nuestra sketch, porque no, no lo hacía bien, nunca lo hacía bien. En todo caso, sí, yo soy muy molesta, porque vi y escuché que la señorita dijo en el programa a ustedes, que había que meterse con el productor o dejarse toquetear con el productor para que nos den la oportunidad. Y no es así. Yo soy muy molesta y bien merecidas las dos cachetadas que le han metido. Primero Yolanda y después Aixa. Yo sería la tercera, creo, en cachetearla, porque al decir eso quiere decir que yo tenía que dejarme tocar para que me den la oportunidad de ser en el programa. Nadie tendría por qué sentir envidia de ella. En todo caso, le tendrían que envidiar que tenga la boca de este tamaño para hablar cosas sin fundamento, pues, ¿no? De repente quiere hacerse conocida porque no la conoce todavía, pero no de esa forma, pues, hablando de las demás, no. La ponían a bailar y no lo hacía bien, de ahí participó en algunos sketchs y no, tampoco lo hacía bien, a pesar de que se le decía, ¿no? Era rara, simplemente andaba muy en su mundo, pues, ¿no? Y no, no me inspiraba confianza, que a veces era por algo, no me inspiraba confianza, simplemente, y era por algo. Porque mal que te den la oportunidad en un lugar y, este, malagradecida, después digas tantas cosas que encima no son ciertas. Entonces eso está muy mal. Habla de ella muy mal y sin tener pruebas. No hay una sola ex compañera tuya que te haya hecho una muestra de solidaridad, de cariño, es más, ella se ofrece como voluntario, como voluntaria a darte la tercera cachetada. Bueno, yo les dejo bien en claro que ya, si no me ha dejado, no ha reaccionado, porque han venido y me han cogido por detrás, que vengan y lo hagan de frente, Rodrigo, porque yo no permito que nadie venga y me toque, mucho menos que señoritas como ella vengan a dar referencia. Aparte se puede arreglar las cosas discutiendo. Yo quiero saber entonces si tú has tenido mala suerte, tú has tenido mala suerte en tu vida, porque estas chicas cuentan de que nadie ha tenido esa experiencia que tú has pasado, entonces tú las has ofendido en ese comentario de que los productores te estaban proponiendo otras cosas. Pero Sofía, ¿por qué se sienten aluidas? ¿Por qué? ¿Por qué lo dije por Aixa? ¿Por qué se sienten aluidas el resto? A ver, dime, si haces un comentario del programa, ¿te sentirías aluida con algo? No, es personal con Aixa, entonces. Nadie se sentiría aluida con algo que no hace, entonces entiendo por qué ahora se vienen y se sienten aluidas por algo. Claro, si te rascas es porque algo te ha picado ahí, ¿no? Sí o no, Rodrigo, o sea, yo creo que el que tiene barraquera sale y lo dice, pero tampoco tiene cara dura y saliendo a decir, por ejemplo, como lo hizo Aixa, ¿no? Yo no le he dado ninguna cachetada y ahorita dos de sus compañeras lo están ratificando. Ahora, ¿tú crees que ellas de alguna forma te envidian? No sé, Rodrigo, yo no puedo opinar de las personas que no conozco, no las he tratado. Te repito y entonces los he dicho. Pero no son muy condescendientes contigo, entonces. Pero porque, Sofía, yo nunca he llegado a sentarme a conversar de lo que ellos hablan. O sea, ellos se sentaban hablando. Cuando tú entrabas ahí mientras ellas se preparan, a los camerinos, a maquillaje, ¿cuál era el trato que recibías? ¿Eran hostiles contigo? ¿Eran hostiles? No, para nada, para nada. Eso que digan que han sido amables, que yo te he dicho que no sé qué hiciste cuánto. No, Pelichín, porque siempre era con su bestia de estar molestando. Ay, no, pues, parcera, que no sé qué hiciste cuánto. Y su tema de alguno de los chicos, ¿eso es suyo o es con tu plata? Siempre le respondías conmigo y por el gimnasio, nada más. ¿Cómo es el suyo y es con su plata? ¿Qué te querían decir? Bueno, el cuerpo, pues, ¿no? Sí, Rodrigo, y prácticamente yo me sentía afundida porque no estoy acostumbrada a lidiar con ese tipo de personas. Lamentablemente me tuve que cruzar con esa gente, pero creo que de los errores se aprenden. Bueno, Helen ha dicho que la envidian. Tenemos a Carla Tarazona enlazada vía microondas. Carla ya está ahí con nuestro compañero Christopher Ratcliff. Están al aire. Rodrigo, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Quien se suma a la larga lista de excompañeras de Helen Ospina en recargo risa es Carla Tarazona, quien se ha sentido ofendida y aludida por los comentarios de su excompañera. Carla, las cámaras para que des tus declaraciones. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Está bien, la señorita se compró un pleito, tampoco que no era de ella, con Aixa Serapión. Yo no vengo a defender a nadie, pero si tú tienes un problema con una persona, agárrate con esa persona. No te sientes en los programas a decir... Cuando te preguntan, porque yo he analizado cada cosa que tú has dicho. Yo me sentaba en mi computadora y he entrado a YouTube por si acaso, si te olvidaras de las cosas que has hablado, y tú dices ahí, cuando a mí me querían manosear, yo no me dejaba. ¿Por qué? Porque yo no soy cualquiera como la que está ahí que se deja meter la mano. Ahora, con la devolución de Helen, hacemos un corte de publicidad y volvemos a la integridad.